Bueno, entonces mira, hasta este punto tenemos ya pintado lo que viene a ser las partes cian, las acuamarinas de nuestro fondo marino. Tú lo puedes dejar en este punto así como está, si te gustan los colores claros y apastelados. A mí particularmente me gustan los colores mucho más intensos y justamente es lo que quiero hacer con este fondo marino, darle un color más intenso y entonces aquí es donde voy a empezar a jugar con las acuarelas. Y va a quedar bastante bonito si, por ejemplo, intercalo zonas de más luz con zonas de menor cantidad de luz. Entonces voy a darle pues una especie como de repaso pero intentando que se vea parte de lo anterior sin pintarlo absolutamente todo. Es más, voy a cambiar de pincel, voy a coger un pincel un poquito más ancho para justamente intentar que haya, a ver, como zonas donde se pasó el pincel, por donde no pasó, pinceladas un poquito más gordas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí podría quedar. De todas formas yo podría aún poner un pelín más donde me parezca que quiero intensificar. De esta forma, por ejemplo, sí, voy encontrando pues zonas que me gustaría intensificar. Es bonito cuando te queda así un poco uniforme, que se forman así como rayas, líneas, aureolas, pero también lo puedes hacer todo totalmente llano. La verdad es que al final va a quedar chulísimo igual, no te preocupes.